bueno 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 buenos días racitas que me siguen mis redes sociales y vamos a ir a hacer una pared de plaster pero para un problema que ahorita tienen tienen un muerto que va a haber una en la capilla va a haber una como se podrá decir para no faltar el respeto para tener un funerario hoy una velación pero y pues el vato me dijo que no pero podía ir hoy que me va a avisar también tengo un gabinete que tengo que ir a pintar más al rato voy a hacer una orden color azulito va a ser de la que pero va a ser high gloss que quede brilloso sobre ellos vamos a ver cómo cómo quedarse ese material y nunca habéis hecho de no decir de high gloss pero vamos a ver qué tan brilloso sale y qué tan también quedas un gabinete donde va una tele bueno raza cuídense más raza y que no lo bendiga vámonos